Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Estás copada con este lugar. Estás copada. La verdad que sí, un lugar... Fede está proponiendo no volver al estudio. No. ¿Quiere que sigamos acá? Julio divino. No, Julio adentro, pero tenés toda una vidriera también impresionante mirando el río de la Plata. La pasamos muy bien acá. Qué más lindo, la verdad, espectacular. Muy bien. Bueno, ¿qué tema tenés para compartir con vosotros? Hoy tengo un tema, Fede, que a mí me interesa muchísimo. Siempre venimos hablando de niños, primera infancia. Ya tocamos poco el tema de adolescentes porque la verdad es que no nos toca todavía a nosotros. Pero me gustaría hablar de la primera infancia y lo rica y fértil que puede ser esa etapa. En esa etapa se está desarrollando nuestro cerebro mucho más que en otras etapas. Las conexiones neuronales están así, o sea que estamos absorbiendo todo como esponjas. Y hay que dedicarle mucho a esa etapa porque también el desarrollo cognitivo es cuando más se presenta. ¿Cómo hacerlo? Uno piensa que tiene que estimularlos mucho, que tiene que jugar, que tiene que aprender letras, números y todo muy tempranamente. Sin embargo, es todo lo opuesto. El niño va interesándose por las cosas con mucha naturalidad y tranquilidad. Y está bueno que se ve en un ambiente muy armonioso, de mucho afecto y cuidado. Digo esto porque esa es la mejor base para que ellos aprendan. Estuve hablando con una psicóloga que es Alejandra Carboni, que además estudia mucho sobre neurociencia. Viste que está muy en boga esto del cerebro y cada vez hay más conocimiento en relación a eso. Y ella nos estuvo contando justamente sobre qué contexto se debería dar para que el niño aprenda de mejor manera y para que el desarrollo cognitivo se dé de buena manera. Si les parece, lo vemos y después seguimos conversando porque es muy interesante. Por supuesto, vemos esta nota entonces interesantísima. Adelante. Alejandra, ¿en qué influye el contexto en el que nacemos y nos movemos en el desarrollo cognitivo? Bueno, a ver, el desarrollo cognitivo es multicausal. Tenemos como distintos niveles que permiten el desarrollo cognitivo. Hay un nivel genético-molecular, hay un nivel biológico, hay un nivel afectivo-social ligado al contexto, hay un nivel de desarrollo después cognitivo y dependiendo de eso y de las interacciones y de la educación, por ejemplo, podemos ir avanzando. Y entonces en esta multicausalidad, el contexto donde crecemos, dependiendo de si esas oportunidades de relacionamiento con el ambiente familiar, con los otros, está lleno de experiencias oportunas, va a potenciar esa capacidad que nosotros traemos de desarrollar ciertos procesos, de desarrollar ciertas habilidades mentales, ¿sí? ¿Hasta qué edad somos más permeables a esas realidades? Siempre somos permeables a las realidades, ¿no? El contexto nos modula en esa capacidad. Por ejemplo, en concreto, en los procesos que nosotros estudiamos, que son las funciones ejecutivas, estas se desarrollan desde el nacimiento hasta la vida adulta, hasta 20, 20 y pico años de edad, se están desarrollando esos procesos mentales y se están desarrollando las estructuras cerebrales que sostienen esos procesos, ¿no? Las funciones ejecutivas, por ejemplo, son habilidades que nos permiten planificar, inhibir respuestas que no sean adecuadas a la realidad en la cual estoy viviendo, autorregularnos, conocer, por ejemplo, y regular nuestras emociones, la inteligencia lógica, la capacidad de ver situaciones y poder encontrar la manera óptima de resolverlos, encontrar regularidades, ¿sí? La flexibilidad cognitiva, que es, bueno, frente a este contexto, frente a esta realidad, frente a este problema, yo tengo una solución que no necesariamente es la misma para este otro problema. Entonces, esa capacidad de cambio, de ajustar nuestras acciones relacionadas con la flexibilidad cognitiva, también está dentro de este conjunto de funciones que son muy importantes para el posterior desarrollo, por ejemplo, del aprendizaje de la lectoescritura, de la matemática, para poder sostener un proceso que quizá nos cuesta mucho y que naturalmente abandonaríamos, pero como tenemos el deseo o las ganas de seguir formándonos, bueno, seguimos ahí haciendo una tarea que quizá no nos resulta tan motivante, sino que es repetitiva, pero que nos permite lograr una meta. ¿Y qué importancia tiene la primera infancia para desarrollarnos cognitivamente? Bueno, a ver, la primera infancia es una etapa donde, por ejemplo, el crecimiento senáptico, el número de conexiones cerebrales crece en forma exponencialmente. Tenemos muchísimas más conexiones que las que vamos a tener en nuestra vida adulta, porque después se produce un proceso que es la poda sináptica, que hace que estas conexiones que son funcionales y eso, permanezcan y otras que se establecieron desaparezcan. O sea, tanto el crecimiento sináptico como la poda son procesos necesarios para el desarrollo óptimo. Entonces, en este periodo es un periodo de crecimiento y ese crecimiento se da en la interacción con el ambiente. Primera infancia, porque es desde que nacemos hasta los ocho años de edad, más o menos, y que incluye el periodo de educación inicial, es un momento donde el crecimiento de estas funciones es exponencial. ¿No? Hay un cambio muy grande. Hay muchos procesos que se adquieren en este periodo. Por lo tanto, es una ventana en la cual nutrir de experiencias oportunas es clave. Es clave. ¿Que esto cierra y entonces hace que no podamos hacer nada después? No, no es así. Antes se pensaba eso. Ahora se sabe que el cerebro es plástico, que el poder pensar estrategias, ¿sí? Permiten compensar. Entonces, si en algunos periodos algo no sucede, bueno, quizá con una aproximación oportuna en otro periodo, eso pueda, ¿no?, reverse. Y bueno, en eso estamos investigando y viendo cómo hacerlo, ¿no?, cómo abordar estas cosas. Y como mamás, ¿qué podemos hacer para lograr que nuestro hijo se desarrolle bien? Bueno, a ver, como mamás, ¿sí?, o como papás, nosotros tenemos una oportunidad increíble, ¿no?, de interactuar con nuestro hijo y de favorecer su crecimiento en la forma óptima. Por ejemplo, actividades donde nosotros compartamos tiempo con ellos, les leamos cuentos, juguemos. El tiempo de juego es fundamental. El juego libre, el juego con otro, que podamos compartir, debatir sobre sus ideas. A veces este tiempo un poco loco hace que el tiempo que tenemos con nuestros hijos sea acotado. Bueno, va a ser acotado, ¿no? Todos trabajamos, todos tenemos, pero metamos calidad a ese tiempo. Entonces, la lectura, el juego, este, acompañarlos, investigar, fomentarles, por ejemplo, la curiosidad, ¿no? Las preguntas, que se pregunten por qué funcionan las cosas y poder probar juntos, ¿no? Los niños son investigadores todo el tiempo. Todo el tiempo se están preguntando cosas y cómo funcionan y vos los ves que ensayan y a ver si esto se hunde. Bueno, permitirles hacer eso. Si hacemos eso, ya está, no tenemos que hacer muchas cosas más. No tenemos que comprarles libros especializados en estimulación cognitiva, ni el Baby Einstein, ni cosas comerciales para que el desarrollo cognitivo funcione. No, simplemente hacemos lo que naturalmente estamos preparados para hacer. Hacemos eso. Bueno, fue interesantísima la nota, realmente. Realmente, aportando elementos claves en lo que decías, ¿no? Una etapa fundamental, la primera infancia. Fundamental. Y me quedo con algo que dijo Alejandra Carboni, que me parece sumamente interesante, que es esto de que el cerebro es plástico. Antes se pensaba de que el desarrollo cognitivo fuerte era la niñez, y bueno, y se permanecía así para siempre. Y quienes no tuvieron la oportunidad de criarse en un contexto que esto lo permitiera, después quedaban como que se veía que el cerebro era estructurado y iba a quedar así. Y ahora, no, ahora ese chiquilín puede seguir aprendiendo, quizás no con la avidez, ni con la rapidez que lo haría en la primera infancia, pero puede seguir tratando de crecer. Y quiero decir que esto lo hice en un simposio de educación y neurociencia, en donde estaban presentando, en donde estaban lanzando una plataforma online que se llama Matemarote, capaz que la presentaron acá, no sé si vinieron, que justamente habla sobre seguir mejorando el desarrollo cognitivo y que los chicos puedan seguir mejorando en la educación. Justamente, no solamente restringiéndolo a la primera infancia, sino que sigan aprendiendo y mejorando con el tiempo. Perfecto. Bueno, es muy interesante eso que se propone, ¿no? Porque además, es lo que vos decías, ¿no? Dar una chance a aquellos que tal vez no les tocó crecer en el contexto ideal. Y que lamentablemente son muchísimos. Son muchos, sí, son muchos. Bueno, como siempre, muy interesante el aporte de mamá. Bueno, buenísimo. Me encantó venir y esto es espectacular. No es impagable, pero la próxima semana te vamos a estar esperando con las puertas abiertas de nuestra remozada casa. Va a tener que estar muy lindo para compararse con él. Ya estuve viendo, pero precioso está quedando. Precioso. No, no, pues sé. Estoy yendo a pintar incluso. Desde acá me voy, voy a pintar, tapizo todo. Está quedando muy lindo. Te doy uno manito. Me gusta. Es bienvenido, es bienvenido. El mi color me encanta. Damián me está ayudando también bastante. Lo hago moverse un poco. Bueno, muchas gracias, Fede. No, gracias a vos. Gracias.